Te lo recuerdo cuando Ryu se quedaba fuera porque no podía jugar con cuatro partidos Selfie. Muy buen rendimiento en los cuatro partidos. Es cierto que es fácil funcionar en un equipo que funciona, como el SH2K. Pero lo hacía muy bien. Obviamente lo cambian porque el suplente es Ryu y Ryu es mucho Ryu. Pero el señor Selfie que hacía muy buena actuación. Bueno, estamos ya en PixiBans. Vamos a tener efectivamente esta fase de PixiBans. Compañero Jandro, de momento tenemos el primer ban. Nada sorprendente de Lisandra. Dejan fuera a Ryze. Vamos a ver qué es lo que hace Fonsus después. Tienen 26 segundos todavía Nidalee. Y es que esto está más o menos cantado. De nuevo vemos Nida que ha cambiado de lado. Era un ban del lado rojo muy común. Ahora mismo no tiene prioridad de First Pick. Pero sí que es muy buena rotación desde el lado rojo. Sigue siendo uno de los junglas de más presión. Con lo cual se queda fuera en este lado azul junto con Lisandra. Rize que va a ser el primer ban de Misfit. Veremos cuál es el segundo. No me sorprendería ver ese Azir o ese Lucian fuera. Lucian que va a ser finalmente el ban por el que van a apostar los chicos de Misfit. Lo hemos visto ser First Pick. Lo hemos visto dar un rendimiento brutal. Un poco por lo que comentábamos. Si tienes más presión en la botlane puedes jugar en torno a ello. Puedes intentar abusarla. Y Azir que no nos aparece. Pero ya aparece. Va a ser el tercer ban para Euronix. Lo que es First Pick no le da tanta prioridad. Y veremos por qué se decantan. Porque tanto Azir como Nidalee como Lucian que habían sido... Bueno, Riz o Lisandra que habían sido First Pick en otras ocasiones están fuera de la partida. Víctor que podría ser el ban final por parte de Misfit. No me sorprendería. Realmente es el midlaner más fuerte que está ahora mismo disponible en la partida. Y a ver por qué se decantan. Kindred que también se podría quedar fuera. Rek'Sai. Está claro que Obvious ha dado buen rendimiento. También le funcionaba bien a Wisdom. Pero no quieren volvérselo a dejar. Y Rek'Sai que hacía tiempo que no estaba en los banjados de una partida. Cuéntame. No, pero esto es lo que te hablaba del primer y segundo mapa. La consecuencia es que tienes un primer pick de Kindred. Vamos a ver por qué no han dejado Kindred en ninguna de las series anteriores. Lo tiene claro Wisdom. Quiere elegir Elise. O Graves. O Lee Sin. Wisdom con Lee Sin. En los buenos tiempos era muy rocoso. Pero a día de hoy... Otra vez lo van a dejar coger... Ahí está Kaylin. Kaylin. Para Yuki ha sido... Bueno, Kaylin para Yuki. No, Kaylin en general es... No, pero me sorprende porque Yuki... Precisamente la de Karri con el que mejor rendimiento estaba dando la mis figura del torneo de la series real. Recordemos que llegaban hasta banearse los nubes de las partidas. Y ahora no le dan ninguna prioridad. No han cambiado totalmente. Vuelven a apostar por esa primera rotación con Víctor. No cogen por lo menos el turn del de Blind Pick. Ya no están tan seguros de la eficacia. Y lo que comentabas, ¿no? Primera vez que cede en este Kindred. Kindred que recordemos ha sufrido bastantes cambios. No directos en él, sino por la intimidación. Recordemos que... Malmurtu y Sterak ya no se suelen stackear. Vemos a veces que incluso ya no van a por ese Huracán de Runan. Y en otras ocasiones sí que siguen manteniéndolo. Y sobre todo ese Devorador, ¿no? Un ítem que cambia, que ahora le permite cankear más. No le obliga a farmear tanto. Más efectivo contra tanques. Pero ha perdido un poquito quizás ese Burst Insano que llegaba a tener, ¿no? El Burst Insano. Era doloroso, ¿eh? Ese tercero básico. Bueno. Hombre, hay cada cosa que... Tivir, que va a aparecer de nuevo en esta eliminatoria. Un pick muy sólido. Realmente me sorprende que se le dé tanta prioridad a Kaelin sobre ello. Está claro que el Asedion le ha funcionado muy bien a Misfits. Si quiere repetir. Y Bardo, de nuevo, para Hado. Un Bardo que ha estado presente durante toda la eliminatoria. Ha dado buenos resultados a ambos equipos. Y veremos qué tal funciona. Una botlane bastante eficaz. Mucha capacidad de engage. Mucha capacidad de buscar cazadas con Sibiri y Bardo. Tienes un control de la línea bastante potente. Puedes pusear oleadas con bastante facilidad. Y dos campeones que se benefician mucho del cambio en líneas. Vamos a ver ahora, ¿no? Lo que nos queda... Uy, Brau. Que va a ser el pick para Dreams. Y junto a Elise. Que es lo que va a hacer... O lo que parece que va a elegir Wisdom. Wisdom que apostaba por una construcción muy a daño de esa Elise en la última partida. De hecho, tenía muchísimo AP en las etapas finales de la partida. Recordemos que iba directamente a por Rely y después a Abyssal. Con lo cual, hacía daño suficiente para bustear por sí mismo en los carries. Brau, que le daba bastante buen resultado a Dreams. Que, sin embargo, no está firmando una gran eliminatoria. Creo que está siendo la parte más floja de Misfits. Es cierto que la primera partida sí lo hacía bien con ese bardo. Pero el resto no ha estado especialmente acertado. Pero, sin embargo, los picks sí que funcionaban, ¿no? De nuevo vuelven a tener ese Brau. De nuevo vuelven a tener tanto Kaelin como Víctor. Es cierto que Víctor no es Azir. No tiene esa capacidad tan sencilla para tirar las torres. Pero te da un poquito más de decent gauge. También tiene esa W. Tiene una capacidad de limpiar oleadas bastante cómoda. Y hace un poquito el mismo papel que Azir en esta composición, ¿no? Eko, que podría ser, junto con Vladimir, la elección de Euronix. Vladimir, que recordemos es un midlayer que está bastante fuerte ahora mismo. Muy bueno contra Zir. El matchup contra Víctor no es tan favorable. Aurelio, que no diría yo de que lo fuesen a piquear. Pero después de que ayer apareciese en la partida, no me sorprendería tanto. Realmente, una karma. Antes se la baneaban, ¿eh? Acuérdate que a Magui y Félix no le dejaban jugar karma. Se veía obligado a sacar el eco medio. Cuidado porque karma es uno de los picks que está obviando un poquito el desaparecido del torneo. Pero sigue estando fuerte en el meta. No le han hecho cambios. Y la verdad es que esto es una composición bastante interesante, ¿no? Tiene muchísima movilidad. Recordemos la combinación de Sibir y karma. A mí personalmente no me gusta. Me parece que te sobra velocidad de movimiento por todas partes. De hecho, coges dos campeones que son demasiado de utilidad. Y sí que es cierto que tienes a Kindred. Eso te da un plus. Pero yo realmente no veo que las sinergias sean necesarias. Es cierto que a ojos de cualquier persona ves que van a correr mucho. Que van a poder tener un engage brutal con esa ulti de bardo en combinación con la W de eco. Y de nuevo, Misfits que se queda con lo que le funcionó, ¿no? Repiten cuatro de los picks. Azir estaba baneado y va a ser sustituido en este caso por Víctor. De nuevo mucho Aseriu. La composición un poquito más orientada ahora hacia ese midgame. Víctor que va a tener el power spike antes de lo que lo tenía Azir en la anterior partida. Y por el contrario, Euronix que quiere pelear, quiere buscar esas team fights, quiere buscar los escudos. Muchísimo daño en área, muchísima velocidad de movimiento por parte de Euronix. Y a ver si son capaces de ejecutar buenas cazadas. Pues lo veremos pronto porque solo les quedan 30 segunditos para hacer los cambios que necesites. De todas maneras se vuelve a confirmar el pick de Trandel. Yo no sé, te lo digo en serio. ¿Por qué les gusta tanto el Misfits? O sea... Trandel está muy sólido. Es un campeón muy fuerte. Lo veíamos, ¿no? Incluso en sus peores matchups es un campeón que sigue estando manteniendo ahí. Sigue siendo capaz de mantener el farmeo. Tiene un sustain infinito. Es muy difícil hacer split push contra él. Te da una team fight bastante buena. Y encima les ofrece un poquito más de disengage para buscar ese asedio. A mí el pick me gusta. No, no. A mí también. También me parece inteligente que lo hayan aguantado en este caso. Que no hayan hecho como en la partida anterior. Eso es. Eso es. Y a ver si les da buen nutimiento. Vamos a verlo. Recordamos que si Misfits gana tenemos primer equipo de Challenger Series de hoy. Recordamos que conocemos los otros cuartos. Nos queda saber estos dos. Y que en caso de que gane Euronix tenemos un quinto y definitivo mapa. Al acabar esta serie saltamos a la segunda SK contra Team Force. Y Jandro nos queda para ello un ratito. Ya estamos en marcha. Esto va para adelante. Sí, ese SK contra Team Force que es un poquito el partido que nadie se esperaba ver. Hombre, si tuviéramos que apostar, pues no. En los últimos días los grupos han dado una vuelta tremenda. Muchos de los equipos que todos veíamos muy fuertes que eran como ese K, como ese Mouse Sports, como el propio Low Priority, incluso Fanatic Academy que pintaba como un campeón fuerte, se han quedado totalmente fuera. SK que venía como un poco de tapado, acababa funcionando. Se iba encendiendo a lo largo que llegaba el torneo. Conseguían asegurar esa segunda plaza del grupo A. Y en el caso contrario, ¿no? Tanto Low Priority como Kick, que hacían unos días muy malos al final de las eliminatorias, throweaban partidas quizás por falta de respeto al rival. No falta de respeto en el sentido, sino en el sentido de confiarse. Y acababan perdiendo su oportunidad al echar por una Challenger Series, ¿no? Joder, es que... igualito. En fin, vamos a ver cómo arranca esto. Nos quedan unos segundos lo que tardan en cargar, lógicamente, para la partida. Que eso siempre puede haber algún PC de madera como el de Jandro, que jugar con el... O el de Jandro, no. El de Lolo, el de... bueno. Da igual. Bueno, tú sí tenías un PC de madera en tu abuela. O cuando estabas... Yo cuando estaba en... Cuando estoy en mi otra casa, me ponte en un portátil viejo. Que hace lo que puede. Tarde a lo mejor, chavales, 10 minutos en cargar la pantalla de carga. Y luego encima le mete un crasheado, pantallazo azul y... Y cuatro con dos. Claro, así te seguía carrileando, Quentin. Así es la vida. Eso no es verdad. Es una partida perdida. Así es la vida, Quentin. Anda, anda. Anda, Jandro. Aquí el compañero Losan y yo. Los win-trades de verdad. Madre mía, tío. Lo que hay que escuchar. Ay, Losan, Losan. La partida que está tardando un poquito en empezar, ¿no? Habrá alguno que tiene... No sé. Es que aquí es... Como no tenemos tampoco mucha info de lo que puede ocurrir, pues... Bien, es un poquito... Estamos un poco en vilo. Porque al final sí que se está jugando en un servidor distinto a normal, pero se está jugando de manera online. Con lo cual es bastante raro, ¿no? No es lo más común que un torneo se juegue en el servidor de torneos si se va a jugar desde online. No, a veces pasa, ¿eh? Antes había un montón de competiciones que se jugaban así. Los clasificatorios para Interestream Masters. Bueno, sin ir tan lejos, a lo mejor, ¿no? Los clasificatorios para ir por un lado. Teníamos también hablado Monster Cup, que nosotros también teníamos servidor de torneo. Hablaba Monster Cup. Madre mía, ya no me acordaba de eso, ya. Hablaba Monster Cup. Qué mítica, ¿sí? Sí. Hombre. La verdad es que fue... Tuvo su época, tuvo su época, sí, siempre. En su día era un éxito. Lo que pasa es que ya se acabó. No sé, por lo que fuese. Ahí ya... No te sé decir el motivo, pero se acabó. Yo tampoco, la verdad. Bueno, vamos a ver cuánto tarden a arrancar la cosa, porque no sé qué le pasa a Jandro, que está yendo lento esto, pero seguro, supongo. Pero bueno. Claro, aquí ponemos cara de circunstancias, pero... Tampoco podemos decir mucho. Nos dan aquí la verborrea, ¿no? Allí... No sé. Tener información siempre es útil. Lo que pasa es que tampoco podemos hacer nada con ella, si es verdad, a nivel de conocimiento, sobre todo. Sí, el tema es que ni siquiera hay muchísimas novedades, ¿no? Realmente la composición es que van un poquito los dos por el mismo palo, ¿no? En el caso de... En el caso de Misfits, repite prácticamente. Es cierto que varía ese Víctor por acirle. Va a dar una fase de líneas bastante cómoda. Va a dar un poquito más de limpieza de oleadas y un poquito menos de asedio. Y lo que tiene en el caso contrario es... Nar, que deja de aparecer por parte de Founs. Con lo cual, Echo, si bien funciona bien contra Trundle, no tiene un splitpush tan potente como el que tenía Nar. A medida que avanza la partida le va a ser mucho más difícil buscar ese 1-1 contra Alphari. En la midlane, que... Ahora mismo no me acuerdo. ¿Qué aparecía en la midlane? En la midlane teníamos... Ah, Karma. La Karma de... Karma para... Karma que se combinaría con Sivir. Eso. Es cierto que a mí Karma me gusta mucho en composiciones de doble carry. Mira, tenemos en las composiciones de doble carry como Quinter's of Graves jungla. Me parece que da muy buen resultado, pero a la vez no me acaba de gustar la combinación con Sivir. Tienes dos carries al final que no son demasiado orientados a hacer daño. Es cierto que tanto Karma como Sivir pueden hacer mucho daño si van bien en la partida, pero no es comparable con lo que van a llegar a hacer tanto Víctor como Kaelin. Con lo cual, tienes que exprimir al tope esa capacidad de ser muy agresivo en muy poco tiempo, esa capacidad de utilizar la movilidad para rotar entre torres, para buscar ese pusión de oleadas en las líneas laterales e intentar coger siempre al otro equipo estando un paso por delante. Porque a la medida que intentes buscar las teamfights, sí, tú vas a correr mucho, vas a poder desengajear o engajear en el momento en que tú lo desees, pero el problema es que una vez llegada la teamfight te va a costar igual el daño. Salvo que tengas una clara ventaja. Sí, claro. En ese sentido, pues lógicamente cambia el... Bueno, no sé cómo decirlo. Se sacan claras ventajas. Ya, parece que no se va a entrar en la partida directamente, Jandro. Y nosotros, que estamos esperando igual que vosotros, recordamos que es la cuarta partida de la mañana. Una mañana que ha empezado un poco a las dos, ¿no? Según la hora a la que te levantas. Yo me levanto a las nueve y media, hoy ha sido bastante desesperado. Claro, no me vendas la moto. Mañana es una cosa independiente de la hora que tú te levantas. Ah, bueno. Vale, vale. Estoy de acuerdo contigo. Tú te puedes levantar a las seis de la tarde, pero sigue siendo por la tarde. Es verdad, verdad. Bueno, a ver, eso es relativo. Te quiero decir. ¿Relativo a qué? Relativo a cómo se sienta cada uno. No, 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 no. Hay un calendario que pone que a partir de las doce ya no es la mañana. Ya, eso es algo que a mí me da mala leche. Cuando dicen buenos días. No, buenos días. No, perdón. Es la una. Buenas tardes. Luego dicen, no hemos comido. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Sí, no. Aquí cada uno tiene como su regla de casa, ¿no? Hay quien, hasta que no comes dos por la tarde, a la hora que me levantes por la mañana, aquí cada uno, pues juega con las normas que te trae. Eso es. Alejandro, como es de Pontevedra, allí el sol poco, pues... No te creas, ¿eh? No es la parte más lluviosa de Galicia. Hace un buen clima, de hecho, Pontevedra. Allí en Galicia tiene que hacer una humedad y un frío que no, pero... Hace un frío húmedo, pero no hace mucho frío. Está pegado al mar, tiene una ría, Cuenting, eso es calidad de vida. Sí. Tienes playas por todas partes, muy buenas playas, aparte de... Te la voy a vender para que te vayas a servir mañana, ya, Cuenting. El clima es estupendo, es un poquito pequeña, no, es más pueblo que ciudad, casi. Si tú me quieres vender un sitio porque tiene playa... No eres muy fan de la playa, tú, Pontevedra. Entonces, por ahí no. Y como que no... Como es que casi pueblo, ¿cuánta gente tiene Pontevedra desde su conocimiento, eh? Uf, pues ahora mismo no te sabría decir la cantidad, pero me refiero... Es el típico sitio en que es difícil ir a una tienda sin que te pares por la calle a alguien conocido, ¿sabes? Ah, ya, ya, ya. Tiene ese concepto de pueblo, pero a la vez es capital, entonces, bueno... Bueno, lo que empieza ya es la partida, así que vamos a dejar hablar un poquito de Pontevedra. La dejamos para otro día, Cuenting. Otro día te enseño fotos y todo. No hace falta profundizar mucho, eh. Y mientras tanto, la partida que empieza, recordemos, a partir de ahora todos los partidos pueden acabar la eliminatoria. Si Misfits consigue llevarse este tercer mapa, será un poquito lo que nos esperábamos, ¿no? Creo que todos esperábamos que Misfits ganase esta eliminatoria. Si finalmente Euronix consigue atarlo una vez más, sería una sorpresa. Quizás incluso consiga llevarse la eliminatoria, queda mucho por decidir. Pero por ahora, el que parte con ventaja y como favorito es el equipo rojo. En principio, sí. Hombre, tienen ventaja porque tienen dos mapas para ganar uno. Digamos que si nos tenemos que basar un poco en eso... Y porque en líneas generales yo creo que han sido mejor equipo. Hasta el momento, sí. Salvo que ahora Misfits juegue... Bueno, Misfits, más que Misfits, Euronix de estar apeltado de las esencias y gana y tal. Que, por cierto, se ha confirmado que Euronix no era tan malo como aparecía el primer día de Challenger Series. Que vaya partida nos regaló. Hombre, yo de todas formas sigo pensando que Euronix era uno de los equipos más flojos. Lo que pasa es que creo que Misfits no está jugando especialmente bien. Está jugando mejor que Euronix, pero yo he visto un Misfit más sólido. He visto un Misfit que daba más nivel que esto. Pero yo creo que les está pasando un poco a todos ese escenario. O sea, todos los que vi por este clasificatorio han sido capaces de lo mejor. ¿De lo friego? A ver, al final es un clasificatorio en el cual el best off uno tiene mucho peso. Y eso al final siempre da problemas a la hora de encontrar los equipos más sólidos. Yo realmente, por ejemplo, el caso de Low Priority me parece escandaloso. A mí me parece que era posiblemente junto con Misfit el equipo más fuerte del qualifier. Yo sinceramente los veía dentro de la Challenger Series. Encontrábamos como que jugaban un par de partidos muy malos. Se quedaban por detrás y problemática para ellos. Bueno, por el momento los bot lane. Que diría te digo yo, Jantro, que eso no produce mucho. Con ventaja para Sibir ahí pusheando. Yuki recibió el estufo aparte de las dos. Bueno, por parte de Hatou. Pero en cuanto que Euronix tenga una posibilidad para hacer un push, un par de push, un par de otros ataques. Pero probablemente tiene Marango que Sibir y además. Se ha quedado prácticamente sin mana. Pues la línea volverá a su cauce. Por lo menos debería hacerlo. En cuanto a medio hablábamos del tema de Karma. Karma que es un personaje que en línea es un... Es muy difícil perder la línea con Karma. Es cierto que no te la va a ganar. No va a poner suficiente presión sobre Viktor como para hacerle la línea incómoda. Sobre todo en estos primeros niveles. Depende muchísimo de impactar esa club mejorada para poder ganar los intercambios. Pero realmente tiene manera de limpiar oleadas. Tiene sustain con SW, tiene escudos. Es bastante difícil echar a Karma de línea. Es bastante fácil que pueda sobrevivir a prácticamente toda la fase de línea sin recibir demasiado castigo. Y eso que tiene frente a Viktor, uno de los campeones que es más fuerte en estos cambios ahora mismo. Que pone más presión en esos primeros etapas de la fase de líneas. Así que a ver cómo avanza. Bastante seguro el pick de Karma. Pero... Es que es un personaje engañoso. A nivel 1 no tiene mucho daño. Pero a nivel 3... Bueno, si te pega una Q mejorada a nivel 1 sí que tiene daño. Bueno, sí, pero porque tiene un ulti a su manera. El caso es que es engañoso. Y vamos a verlo, ¿no? A ver Obvious cómo tiene ese doble buffo. Y nos contradice emparejamiento que hemos visto bastante veces este año. Y va a venir el primer paseíto por me. A ver qué pasa con Selfie. Llegao y lo calma el flash. Y le ha pillado. Está muerto. Selfie va a dar la primera sangre. Va a ser para Obvious. Cuidado porque Obvious se quedaba también... Y si lo llega, ¿sabes el visto? Uf, el escudo de Karma. Y no le llega a poner el escudo de Manta. No llega a Brawn. Cuidado que la quiere jugar. No, no, Dream. No te equivoques el Dream. Que te estás volviendo muy loco. Cuidado porque llega el Teleport. Ahí llegaba el cuarto golpe. Quieren pulsear los tres, parece. Se volvía un poquito loco aquí mis fights. Es cierto que era Brawn. Que no iba a poder poner un CC inmediato. El Teleport que era también bastante tardío. Y Obvious que se lo ha jugado ahí, ¿no? Sobrevivía por la mínima. Realmente si hubiese sido cualquier otro midlaner que no Karma. Que no le hubiese puesto un escudo. Hubiera sido un 1x1. Pero bueno, primera sangre que se ha llevado Obvious. Primera sangre para el equipo de Euronix. Y ha forzado el flash de Selfie. Con lo cual ahora es más fácil que puedan volver a avancearlo. El Deport que va a gastar también Maggi y Fenix en esta línea central. Sí. Demasiada sorpresa. El primer Deport a Línea por parte de ambos midlaners. No, pero tiene sentido porque ha sido... ¿Cómo decirlo? En el momento en el que tú te mueves. O puestas un Teleport. Y haces lo que había hecho Selfie, que era tener la opción de congelar la línea. Tenerse obligado a teleportarte. El top es mucho más difícil esto. Porque el top es que al final los midlan llegan a torres. Y tienes que por la oleada se... Se pusea, ¿no? De manera de apurar. Pero en medio, como es una línea tan corta, no pierdes mucha vida congelando. Entonces, Andro, pues... Ha tenido que utilizar el Teleport, simplemente para reiniciarla él con el push. Y... Y a ver qué pasa con Alfari. Alfari, que de momento está aquí ganando la línea claramente a Ekko. De momento también habrá que Alfari tiene un montón de límites que poder hacer. Pero cuidao, porque llega el segundo golpe, el tercero. El que puede cortar Karo. Llega la cura por parte de Sibyl. Llega al prender, lo puedes matar en túnel. ¡Hatou! Le puede morir. Y primera sangre para el equipo de Misfits. Kill para Dream. Espérate, eh. ¡Alfari! ¡Que se lo hace! ¡Lol! ¡Qué loco! ¡Pum! No se ha llevado la doble de Milagro, eh. No, no, no. También no se ha muerto de Milagro, todo se ha dicho. Bueno, pero al final... El High Risk, High Reward. Se la jugaba Alfari y era un poco lo que comentábamos, ¿no? En este caso, la presión de las líneas, que no es tan fuerte por parte de Dronix como en la partida anterior. Karma, que lo va a tener muy difícil, pese a que empezaba con esa primera kill para realmente castigar al victor del uno contra uno. Lo mismo le pasa a Fawns, que no tiene escenas, no tiene estos recursos tan fáciles. Es cierto que Ekko no funciona mal contra Trundle, pero sin embargo, en este caso es Alfari el que está llevando la vara... Cantante. Y lo mismo para la Voldem. No, no han conseguido forzar el cambio de líneas. Tienen esa Sibir y Bardo, dos campeones que se hubieran beneficiado, bajo mi punto de vista, bastante de este cambio de líneas. Se hubieran pusheado muy rápido. Y lo que nos encontramos es que, en vez de negar a la Elise, en vez de intentar buscar que tu jugas, que funcionan muy bien farmeando, no tenga que pelearte con una Elise, que va a ser muy fácil que pongas los blanqueos. Que no tengas que pelearte contra el Trutel, que va a poder intentar sacar ventaja a Nerling. Que de hecho vemos como castiga sobre Fawns. Que no tengas que enfrentarte a un Brown y a una Kaelin, que son muy abusivos en esa fase de líneas. Podrías perfectamente haber buscado el swap. No lo han hecho en este caso. Creo que han aprendido la lección después de ser castigados contra tantos dragones de fuego. Pero han tenido mala suerte. En este caso ha sido un dragón de aire. El primero no aparece en la aire del invocador. Con lo cual, tampoco van a poder pelear ningún objetivo importante en la parte baja del mapa. No veo mucho sentido por parte de un Onix en forzar líneas normales en este caso. A ver. ¿Sabe lo que pasa? Esto también es un poco los minis. Lo que hemos visto, mientras van a gankear a Trutel, va a ver con tiempo. Bueno, lo va a ver con tiempo, pero a Asphari ya puede volar. No, no. Él lo sabe, pero vamos a ver que se queda el kill, porque es un 3 contra 1. Asphari muerto y para Fawn. Bueno, pero deja el kill directamente para el enemigo en su línea, ¿no? Lo hacía aquí bien Magui y Félix. Notaban muy bien con la velocidad de la definitiva. Entraban muy bien los dos al gank. Obvious que sigue sacando presión con esos ganks. Vuelve a llevar su asistencia. Recordemos que se llevaba también la kill sobre Selfie en ese primer gank. Y está a punto de recuperar el flash. Va a poder volver a intentar castigar. Es cierto que no ha conseguido castigar el summoner que le había sacado a Selfie. Porque el gank tampoco es espectacularmente bueno, ¿no? En la primera ocasión gastaba el flash para entrar a Onfius. Y era el motivo de llevarse la kill. Ahora realmente no tiene el flash de 1-2-2. Es más difícil que Magui y Félix pueda conectar una W. Y veremos si Selfie recupera al flash sin demasiadas complicaciones. O si Onfius se va a dirigir hacia ahí. Obvio. Obvio. Jugola. Por cierto, Jadra. Acuérdate cuando se comentaba que era para muchos el mejor jungla de toda la escena challenge. Pobre sigue en la challenge. Y ha intentado clasificarse para él. Sí, no es para nada malo, Obvious. Creo que es un jungla bastante potente. Quizás tiene problemas a la hora de adaptar su champion pool, ¿no? Vemos que en todas las ocasiones en las que ha aparecido en el circuito competitivo. Siempre había uno o dos picks con los que podía hacer mucha presión. Y realmente bajaba mucho el nivel con los otros. Ahora nos estamos encontrando un poco lo mismo, ¿no? Kindred, que ahora sí que le funcionaba. Pero veíamos que en las partidas en las que no tenía ese Rek'Sai, no estaba haciendo tan buen resultado, ¿no? No conseguía ejecutar tanta presión. También es verdad que con Rek'Sai a mí me ha sorprendido porque en este clasificatorio de Challenger hemos visto un rendimiento en general de este equipo bastante poderoso. ¿Podemos llamarlo así? O sea, yo no me esperaba que pareciera o que fuera por el que me meta. A lo mejor también, Handrock, es que tener tantas veces a Pinux y a esta gente, porque no sé que veas que Kindred es una maravilla de personaje. No, pero incluso en la LCK se ha vuelto a ver Rek'Sai, es un pick que ha vuelto a meta totalmente de cuenta y lo que te comentaba, la indemnización que le ayuda mucho. Realmente han bajado unos puntas un poquito, Graves, que ya no es tan dominante como era hace poco. ¡Uy, el flasco Kuhn! Teníamos el 3 contra 3 porque estaba preparado también, Obvious, por si acaso. No hay kill y en cuanto a Rek'Sai te lo comentas, va a hacer que vuelva a Bengui entonces para ese KT de comp. Venga, con Rek'Sai y Elyse, el Elyse sigue siendo el rey. Pues no, lo acabo de descartar, lo estoy pensando ahora que lo acabo de descartar, no había caído en ello, realmente dos de los campeones que son más fuertes para Bengui y están vuelta en el stand, pero también te recuerdo que últimamente han sacado a Blank, incluso cuando jugaban Elyse, ¿no? Sí, lo que pasa es que Bengui se activa 14-1 con los dos. No, no, y de hecho Blank había dado bastante mal resultado cuando había jugado el Elyse anteriormente. Bueno, la partida que se ha tranquilizado un poquito, y vemos lo de siempre, Euronix es el que suele llevar los pantalones en el early game, el que suele intentar forzar cosas, pero nos encontramos con que Bengui farmea muy bien, es capaz de poner presión en las líneas de manera individual, y aquí es donde destaca, ¿no? En todas las líneas se están sacando la ventaja del farmeo, y eso nos lleva a que pese a que una ventaja de una kill del equipo de Euronix se encuentran 600 euros por detrás. Pero el principal problema es lo de antes, no es cuestión de ventajas de oro en composiciones iguales, es que es una ventaja de un equipos de escalado, donde claramente Misty gana luego con Kay. Mi opinión, evidentemente. Aquí tenemos los márgenes de oro, fíjate la diferencia, como Karma tiene 2.500 de oro prácticamente, se puede comprar un objeto entero incluso. Y Tlander, que por mucho que haya muerto, tiene un poquito menos de oro que Ekko, sí, pero bueno, está aguantándole bastante bien. Qué maravilla, ¿eh? El top lane. No sé, Jard, ¿eh? A ver al farmeo. Uy, al farmeo que se está haciendo bien esta partida. Me vuelve loquísimo con Foscomo. Vaya, tira. Me destroza completamente en ese 1 contra 1. Muchísimo castigo al que pone el top lane. Cuidado porque Selfie, madre mía, qué daño. Selfie, sobre Ophi, prácticamente lo borra. Cuidado porque pasa Goku. Y en que ir para Wisdom. A tomar por saco. Está muerto. A ver qué pasa. Cuidado que quería forzar para quitar ese pingwarp. No va a poder quitarlo. Sí, pero... Pero no... No... No es una buena situación. De hecho, fíjate cómo quieren también contraer esta partida donde por arriba. Ahí tenemos a Euronix. Y Jard, ahora que de aquí a... Un momentito. De hecho, creo que ya, ¿no? Tienes que marcharte por compromisos familiares. Tengo que abandonarte, Wendy. Tenemos que hacer aquí el relevo del boli. Como podemos decirlo. Pero... Te dejo en las mejores manos, también te lo digo, eh. Eso queda muy gay. Y... Bueno, intento. Si voy a hacer una mujer guapa, te digo, vale. Pero... Queda muy gay. Sí. Sí. Eee... Señor Keider. Señor Vladimir. Buenas tardes. Hombre, Quentin. Una mujer guapa tampoco sabe hacer lo que yo sé hacerte. Guapo. Eeeh... Bueno, volvemos al... En el casteo, Diego. En el casteo y eso, eh. Eh... Igual sí, eh. Igual sí, Keider. Tampoco te pongas aquí. Puede ser, puede ser, eh. Puede ser. No, no, no. Yo no conozco ninguna, pero puede ser. Oye, puede ser. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido una entrada un poco... Un poco para allá, ¿no? Violenta. A ver... Ha sido una entrada un poco challenger en este caso, ¿no? Un poco de la competición. Un poco... Un poco Kappa Price, ¿no? Mira, ha sido una entrada basándonos en la solo Q que jugamos ayer. O en la solo Q. Desastrosa, ¿no? Joder, qué mal, tío. Siete derrotas seguidas. Ya... Ya... O sea... Te tendrían que meter en la cárcel por eso, Guanti. Qué peligro tienes. Oye, cuando juegas mal... Dices, vale. Pero cuando ganas tu línea de 40 millones y la pierdes, pues te da rabia. O sea... Nos vamos a dañar. Bueno, en fin, señores. Yo les dejo flameándose con el solo Q y... Que vaya bien la eliminatoria. Que vaya bien. Saludos, Guanti. Bueno, Quentin. Llego en un momento en el que me encuentro a un Euronix que ha rascado una partida del mejor de cinco cuando yo pensaba que ni eso. O sea, realmente... Sí, no, no. Además, ha sido un pedazo de stomp el mapa que les ha ganado. Y los otros dos me imagino que no hayan sido ni parecidos, ¿no? No. O sea, el primero ha sido un stomp de Misfits que ha ganado 25 minutos, creo. El segundo ha sido un stomp de Euronix que ha ganado en 30 minutos. Porque se atolombraban un poco acabando. Pero bueno, el stomp ha sido igual. Y el tercer mapa también ha sido lo mismo para mí, quitte. Entonces, el equipo que hay en el final azul está stompeado, menos en este mapa. Que de momento lo va a perder. Así que, veamos si se confirma aquí el final de la serie o no. Toma. Fari, que te diría el stomp de Stomp. Toma, es un despleno. Cuando el trono hacía tiempo que no lo decía. Y luego la gente me flamea, por eso es un despleno. Y... Bueno, vende. Hay que perder las... 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 las costumbres. Las buenas costumbres. Las buenas... las buenas costumbres. Las buenas costumbres de arrancar al top laner. Aquí apareció otra vez, obvius. Cuanto hacían esos fallos de uno contra dos, macho. Qué mal, ¿eh? Bueno, eh... Al final, es lo que yo siempre te digo. Wendin, hay que tener mentalidades. Si me están campeando a mí, no están campeando a otro. Así que voy a intentar sacar rentabilidad de que me campeen. Aunque parezca un poco tonto, hay que saber ser campeado. También. O sea que... Es la mentalidad que hay que tener al final. Eh... La partida que ha ganado el equipo de Euronix, obvius, ha tenido mucho que ver. O no ha tenido mucho que ver. Porque claro... Él y Cedrion. Y Cedrion, ¿verdad? Vale, vale. Es que, bueno, Wendin, no he podido ver las partidas, como ya sabes. Os lo digo también a la gente del chat, para que lo supáis, pero... Eh... Cuando tú hablas de Euronix, sabes que, obvius y Cedrion probablemente tengan mucho que ver en casi todo, ¿no? Veteranos de Falling of the Series que... Espérate, que se diveaba también a Trader. Ahora tiene que frasear el compañero Alfari. Pero está muerto. Kill para Cedrion. ¿Por qué tiene la manía Alfari de defender las torres? O sea, lo que hace ahora es morir. Perder la torre igual. Y... Debe estar vivo, por lo menos, más. Tenía más confianza de la que debería, ¿no? La torre va a caer y podría haber caído sin que él muriera. Ya que es ahora que se repite. No sé, no... No es muy entendible. En cualquier caso, aquí tenemos presión en la top lane. Parece que reaccionan los chicos de Misfits a la muerte de su compañero exactamente igual. Y la torre de Tier 2 que va a seguir el mismo camino. Cuando he entrado estaba comentando a Handel el tema de... Bueno, un poquito antes. Estaba comentando a Handel el tema de que... De que Alfari está... Bajando un poco el nivel de... Por lo menos de lo que nos había enseñado al comienzo de esta... De este clasificatorio de Challenger Series. Yo recuerdo los primeros partidos. Y realmente en un plantel en el que tienes a Selfie, a Wisdom, incluso a Dreams. Que para el que no lo sepa también es coreano. Y eso siempre es una señal de identidad cuente y positiva. Incluso a Yuki. A mí me parecía que estaba brillando más incluso Alfari que todos ellos. Y claro, es curioso, ¿no? Un chaval tan joven. Vamos, lo dijiste tú. Creo que tiene 17 años, ¿no? 16. 17 creo que tiene. Correcto. Y... Y estaba brillando incluso más que estos astros, ¿no? Selfie y Wisdom. Es tremendo. En realidad es un equipazo cuando tú lo miras. Y sin embargo se ha ido diluyendo un poquito. Creo que tiene que tener cuidado con estas decisiones. Aun así, fíjate que son 123.000 a 118. En el uno contra uno le estaba poniendo fino a Ekko. Así que tampoco es algo que digas, madre mía. Por cierto, vaya ulti ahí para intentar matar a Hadou. Que se escapaba sin problemas. Pero bueno. Yo creo que Alfari tiene una oportunidad también de oro en esta Challenge 3. Para aprender de compañeros como los que tiene. Además que yo sinceramente pienso que Miserys va a ser uno de los exitos. Porque eso va a Challenger Series. Y si se mantiene el roster. Es una experiencia, vamos, brutal para Alfari. Flash de Yuki. Para escapar del intento de cazada de Hadou. Sí. Por suerte para él no ha tenido que exponerse. En el tema de Alfari en concreto. Lo que le pasa es que... ¿Cómo decirlo? Él es muy bueno con personajes asesinos. Y yo creo que hoy en concreto está jugando... O los últimos días, ¿no? Está jugando personajes más de el Roll of Kahn. Que es verdad que Tracker ponga ahí la bola para empezar. Pues... Quieres que no. Te da un poco de... ¡Pah! Que va a decir, mira, tengo daño por fin. De hecho, en un 3 contra 1 casi se hace a 1. Estrander. Quieras que no... Bastante hace kickle, pero... Mira, es que para Misfits es relativamente sencillo. Ven aquí, Sedrion. Ponte la trampa, vamos. Hombre, para el Sedrion son pociones de mana también, ¿eh? Sí, pero una trampa... Una... Se va a ganar 20 segundos. Tenemos pelea. Va a venir a tele por el Ulti de Dream. Será bueno. Qué buena fisura, gracias. El Ulti de Colo Flash se ha dado. Cuidado ahora también con el compañero Fox. Mira cómo Alpharis flota. Kill para Obvious. Tenemos muerte para Euronix. Escudo. Hay Koku en la cara por parte de Wisdom. Sedrion pelea. Es el único porcito de la vida en el slow. Si se muere Sedrion. Va a ser que no. El Rappel de Lee. Se va a caer en vertical. Si quiere quitar un poco para su personaje. Llega el flash también. Y kill para Hatou. Llegaba bajo torre. Obvious utiliza el Ulti y el curar. Tanto Kidder como Xeer. Ahí ha sido falta de coordinación para... Pero bueno. Y esto también. Bueno, pues el combate que les ha salido bien. Incluso después de ese Kokoon, que era bastante bueno. El castigo sobre Sedrion era brutal, pero no era suficiente el solo. Vemos como, además, Obvious sabe perfectamente lo que puede hacer con Kidder. Se llama forzar la máquina. Meterse bajo torre para intentar buscar el castigo final. Sabiendo que tienes el ulti y que no te vas a morir. Lo intentaba. Eso sí. No lo conseguía. Pero ya eran dos kills. Más que suficiente. Para que cojan un poquito de ventaja en esta partida. Fijaros que de todas formas van por detrás que no lo. Pero bueno. Es una torre al final de diferencia. Y eso que importa. Megifelix que se ha metido un buen topetazo de Ayuki. Toma otro. En la repetición íbamos a poder apreciar el combate en general. Teníamos los dos teleport. Teníamos a Dreams a puntito de caer. Mientras Fawns veíamos como se escapaba por el río. Y aquí era el avance, ¿no? Directamente al Farikaiya. Y vamos a ver el Kokun que os comentaba justo al acabar el escudo de Sedrion. Está bastante bien tirado por su parte. Pero no iba a haber mucho más. Megifelix que intentaba el flash. Veíamos como Kindle se metía bajo torre para forzar la kill que se había bajado. Y pues eso. Directamente el ulti que te permite forzar un poquito más Quentin. Así que... Buen combate por parte de Euronix. Y un poco... Pollos sin cabeza los chicos de mis feats. Vamos a ver si consiguen coordinarse un poquito mejor. Porque además es que en ese combate podría haber muerto Dreams perfectamente también. Haber sido un 3 por 0. Sí. De hecho la falta de un golpe. Eh... El tema de Kill, que es lo que comentaba. Le forzó a la máquina. Sobre todo es un tema de... De petular distancias, ¿no? Si consigues saber hasta dónde puedes llegar... Eh... Pero es un Kill para Obvious. 3 por 1. Torre de medio. Y Keiden la cosa no va a quedarse aquí. Más el Torre. Y probablemente no una sino dos. Y aquí... Es un Kill que... Es que... A ver. El Toguardés era muy bueno. El intento de cazada que se ha... Ahí viene el más rápido. Porque quieren defender a las Torres. Keiden. El Wisdom cazado. El Wisdom muerto. Kill que se va a llevar más. Fenix. No. Al final es Obvious. Otro Kill. Fue en línea por Alphari. Solo estaba vivo. Trandel quiere volver a la vida. Dreams. Quiere defender también esto. Pues nada. Ahí en el Torre. Fue van a ser dos. Pues eso. Tremendo que al final... Como Euronix pase a Challenger Series. Va a ser como... Como... Lo inesperado, ¿no? Totalmente. Veamos cómo acaban con dos Torres en esta jugada. La analización era buena por parte de Hadou con el ulti. Gastaba a Yuki. Lo reventaba en el teleport de Selfie entrando. Vemos que si... Yo qué sé. Me dices que eres un... Un... Un NAR en este meta. En forma de Mega NAR ya transformado que aparece ahí. Pero no. Era un Víctor. Apareciendo solo bajo una torre. Con tres tíos esperando a que apareciera. El teleport ha sido malo. Antes de eso ya había muerto de por sí Yuki. Lo veíamos en la repetición. Y la jugada ha sido un poco... Un poco dudosa. El ulti era buenísimo. Y claro. Yuki le apagó una paliza. Doble teleport. Bastante... Bastante flojo. Porque aparece solo cuando ya... Bueno. Aparece más o menos mientras Dreams muere. Veamos que consigue matar a Sedrion. Pero da igual. Son cuatro. Son cinco tíos esperando a que aparezcan. Vas a morir. Te van a tirar la torre después. Fuerzan un poquito. Cuando podrían haber buscado la torre de tier 2. Aun así. Te van a por la kill. Hace muchísimo daño a Megifelix. Y está dando prácticamente todos los bolonchos. A Wisdom que lógicamente se lo iban a cepillar. Iban a forzar un poco por si acaso. Podían matar al Fari. Pero bueno. Al final lo que importaba es que acaban con la torre de tier 2. Y Euronix escalando poco a poco. Primera vez que se ponen por delante de Noro. Tosca hasta arriba. Ahora esto va a ser un poco paliado por esta torre de la calle central. Bien. Por parte de Misfits. Pero vamos. Madre mía. Estaban comentando por el chat que están rascando otro mapa. Pero yo no sé si esto lo llamaría rascar o ganarles. En cualquier caso. Todavía queda mucha partida. Pero si Euronix gana. Vamos. Va a poner en una tesitura a Misfits. Que en un comienzo no parecía que pudieran hacerlo. No, no, no. De hecho ya he visto el primer mapa y he dicho. Esto es un 3-0 chavales. Bueno. Algunos dirán que sí. Pero. Claro. Que le ganan en 20 minutos. Y la sensación de superioridad ¿no? De como Wisdom ha estompeado a la jungla. De como. El Selfie. Se ha sacado un Kasadin. Que ha acabado creo que 2-0. Pues. Dije. Claro. Pero. La sensación. Un Kasadin. Además se ha estompeado a un Platini. Porque veas como. Kasadin es poderoso en línea ahora. A mi me gusta. Es un personaje que. Que. Pero hay que maximizar la E. No la Q. Eso es importante. La gente no lo sabe. Pues si. Pero el tema de Kasadin. Es que tiene. A mi me parece que tiene un problema. Como concepción. Y es que el personaje debería ser más débil. De nivel 1 al 5. De lo que realmente es. Es que no es tan débil. Exactamente. O sea. Es un personaje que dices. Vale. Llega al 6. Por la mecánica del campeón. Ya no vas a poder matarlo. Porque con el nivel 6 la R. Etc. Pero es que del 1 al 5. Entre el escudo de la Q. Tiene un montón de sustain. Es que no se. Me parece un personaje. Realmente sólido en línea. Para ser melee. Porque al final. Es un autotaxon melee. Farmea muchísimo a melee. Me parece un personaje. Que a mi. En ciertas. Es verdad. Que no siempre. No es lo más fuerte del meta. Pero en ciertas circunstancias. Puede estar bastante. Bastante poderoso. Pues nada. Dragón de tierra gratis. Para mis fichas. Aquí el equipo de Euronix. Que no se exponía mucho. Sinceramente. Si quieren hacer el bait del run de Nashor. Pues yo no lo veo claro. Antes hemos visto a una cil haciéndose el de Nashor. Prácticamente solo con un dragón de tierra. Ha sido exagerado. Hay al fari. Hay al fari que ya puede correr. Bueno ya puede correr no. Ya puedes teleportarte. Se va a salvar. Con poco. Pero se va a salvar. Bueno. Buscan la torre. Si. Pero es que aquí mis fichas. Ha estado lento. También es cierto que. Celci está pot. Celci va a traer un poquito. No recupera el teleport. Se está teniendo vida. Pero. Claro. Si tuve. Si tuve. Estradear. Con Kun sobre. Hatou. Pues si hubieran esperado. A lo mejor. Hatou hacía facecheck. Se comía la trap. Y lo podían matar. Y el. Además saben perfectamente. Que Víctor no tiene teleport. Lo tienen totalmente timeado. El tema es que. Los tienen también muy cotados. Se tienen que hacer el back. La verdad es que. La presión de celci ha sido buena. Porque. Es verdad que se han llevado esa torre. Pero. Pero no han podido continuar. Gracias a eso. Víctor que se está yendo por la jungla. Bien hecho. Por cuenta de celci. Como cambia el tema eh. Que dices de tener ese. Ese ulti. Pues. Ese ulti. Ese ulti. Ese ulti. Ese ulti. Ese ulti. Ese ulti. Si. Es importante claro. Si. No. Totalmente. La verdad es que si. Pero bueno. Por lo demás. Vamos a echar un vistacillo. Un vistacillo. Un vistacillo a las builds. Que llegaba yo. Tarde a la partida. Pero bueno. No veo que nada se salga de la habitual. Así es. Un vistacito por encima. Fons cada vez más duro. Al pari buscando una estrategia un poco más de split con la hydra. Tampoco hay mucha historia al respecto. Eh. Obvio es que va muy bien en esta partida. 4-0-5. No son buenas noticias. Se ha hecho terminal. Valerian se ha hecho un geste. Perdón. Un solo en maleficios. Lo cual le va a venir muy bien. Porque tiene muchísimo daño mágico. Sobre todo por parte de wisdom mida. Selfie. Aunque bueno. También puede quitarse siempre algo de los demás. Y por lo demás. Y por lo demás. Bueno. Cedrion es probablemente con Sivir. De los únicos personajes que sigan haciendo el segador de esencias. Vemos que Lucian en alguna que otra partida lo hace. Pero poco más. Muy, muy, muy marginal. Y la verdad es que Yuki no va mal tampoco. Sabemos que bueno. En niveles de daño. Lo que viene a ser daño. Eh. En midgame. Kaylin debería brillar más que Sivir. Pero claro. Sivir tiene su utilidad. Tiene en un combate se acerca mucho al ricochet. Los críticos. Tampoco hay que tener. Ah. De Wilton. Que le han cazado. Crítico de Sivir. Llegaba otro golpe por parte de Sergi. La última parte de Sergi. Le pillaban también a Víctor. Tenía que blasear. Va a venir el teleport. Va a aparecer al Fari. Pero no va a hacer nada. Kayden. Peleas. No sé cómo añadir de nominarnos. Pero... Medias tintas. Sí, medias tintas. A ver. Como le gusta decir a Norfolk. Mucho baile. Poco beso. Sí, pues sí. Esa es buena diferencia. Wiston que te pillan. Wiston. Llegaba el Tokun. Llegaba el enrape después. Sí, estuvo parte de Kidred o de Ekko. A ver, Alfari. Explotas y caes. ¿O no? El ulti de Kidred. Llegaba ahí también Wilton para pulverizar Bedrins. O mejor dicho, el ulti de Braum. Primer kill para Alfari. Se llevaban a Obvious. Doble kill para Alfari. Selfie sobrevive. Está pegando Kaylin. Y ese kill se lo lleva. Wiston. No me lo puedo creer que esta pelea la hayan ganado porque Obvious ha salvado a dos con el ulti. Kill finalmente para Yuki. Y Keireth. Se puede ir al Nashor. No, Yuki no se... Si, Yuki no ha matado. Wiston, deja de inventarte. Al Nashor. Espérate que todavía hay hacer aquí. Al Nashor. Y viene Selfie. Ahí está toda mecha. Llegaba el rayo. Uy, hello. Hay, hello. Una que casi. Pues... Nashor. Keireth. Lo que decíamos de Uroni. Colorín colorado. El posible... La posible iniciativa. Me parece que se ha acabado. Nashor. Paran. Y a ver si rematan la partida. Pensarán. Es curiosísimo. Es muy curioso que en las dos jugadas de la jungula de Toplane. En las dos las haya empezado Wisdom en peligro. O sea, directamente ha intentado cazar a alguien. Ha sido el cazado las dos veces. Vamos a ver la segunda, no la primera. Y es que Wisdom estaba claro que hacía casi prácticamente un feichet. Fijaros en Obvious. El daño no era malo por parte de Selfie Yuki pegando desde lejos. Porque zoneaba. Y ahí estaba el ulti. Fíjate. Estaban muertos los dos. Que les ha salvado el. Estaban muertos. Te lo estoy diciendo. Les ha salvado. Y el Trader se ha hecho doble kill. Si no le da la R. Habían ganado el combate instantáneo. Ha sido un poco... Un poco NA Kindred. Pues como bien están comentando por el chat. Pero bueno. Estos errores pasan... Le pueden pasar a cualquiera. Todos somos humanos. Pero claro. ¿Quién sabe? Quizá los que más humanos sean se quedan sin Challenger. Las cosas como son señores. El señor Obvious le ha liado aquí. Y además la partida que parecía muy buena para Euronic. Se pueden ir muy en contra ahora. Aún así hay que mantener cierta calma. Solo hay dos Ks. Un Ks y medio. De diferencia de oro. Pero claro. Tienen un Nashor. A ver qué consiguen. Cuente con el Nashor. Pues de momento. A ver. Tienen un equipo que con Kaylin lógicamente gana ser muchísimo push. No. Ventaja de dragones también. Van a tener el Nashor para el próximo, el cuarto que sale en un minutito. A ver. ¿De qué elemento? ¿Sabes lo que más me gusta de la dinámica de los dragones? Que aparte de que haya detalles que me guste y tal. Lo que sí que me gusta es que ya no hay que decir. Bueno, es el tercero. No, no, no. Sale el cuarto. Y luego ya hablamos. En función de lo que sea. A mí también me gusta eso. Porque es previsible. Antes era muy previsible para ambos equipos. Y ahora, sin embargo, cada equipo tiene el precio. Uy, Selfie. Se iba por obvius. Haber llegado al vórtice. Selfie. Le quiere esforzar. Ulti. No lo hace, pero se lo mata. Kill para Selfie. El ulti de Echo. Le echa sea. Y para Phones. Rappen de Wisdom. Wisdom te puede meter en un lío. Lo está viendo. Saltaba Dreams. Quiere realitizar la Echo. Pero mientras tanto, el resto del equipo rebotaba a medio. Veo qué pasa. Levantaba el escudo. Porque va a aparecer Hadou en el Zoom por parte del bardo. Se columpiaba. El ulti también por parte del down. ¿Dónde está Yuki? Yuki está bastante lejos. El hilo de karma no ha pegado nada. Mira, Yuki. Ahí está. Full Life. ¿Qué pasa equipo? Ha sido un poco raro. Vamos a ver si nos suena la restricción. Pero hemos visto un combate claramente en Selfie. Él solo contra el mundo. Se han dado cuenta de que hace daño. Y han dicho. Ostras, vamos a hacerle pill que este nos carrea. Se han ido a echarle una mano. Pero claro. Ya estaba prácticamente muerto. ¿Cómo se ha metido la Aeon? Así se ha llevado una vida por el camino. Y después han querido proponer un combate cuando llegaba el Farish. Y no estaba Yuki. Yo creo que... No sé. En Euronix igual podrían haber intentado dar caña. Pero bueno. Ya estaban algo tocados. No sé. Yuki ha estado ahí poco participativo. Podemos decir. A ver si nos ponen la repetición. Y nos queda un poco más claro. Cuál ha sido el posicionamiento del carry. En cualquier momento se van a venir al dragón. Y probablemente lo hagan ambos equipos. No parece un dragón tremendamente importante. Pero... Oye. El que tiene superioridad en el mapa. Tiene que intentar proponer este tipo de objetivos. Back de Cedrion. Y no parece que vaya a tener tanta prisa Quentin con el objetivo del dragón. Bueno. Comentabas lo del dragón tú antes. Sí. Eh... Bueno. Vamos a ver la repetición. Y ahora te digo. Quiero ver a Yuki. Mira. Yuki aquí estaba pues en todo el medio pegándose. Veíamos como... Sí. Pero es que ahora verás. Por abajo Selfie. Estaba tirando la torre. Eso es. Y Selfie se venía por abajo el sol a hacer el uno contra dos. Conseguía matar a Obvious. Escafaba por abajo. Y pues lógicamente lo iba a rematar. Como es obvio. Aquí es cuando Dreams y Witton se daban cuenta. Yuki estaba pegando a Cedrion. Y aquí Alfari avanza y quita la repetición. Yuki se quedaba por medio. Yuki se quedaba por medio. Yuki se quedaba por medio. Se ha ido hacia atrás y ha dado la vuelta por los cuchillos. Pero por la parte de medio. Sí. Bueno, pues ahí tenemos cómo consiguen este dragón en el equipo de Misfits. Tenemos el tercero para ellos. El primero o único que tenían también en Neuronic. Recordamos que el próximo, no sé yo si va a ser ya. Ya, ¿no? Lo sé. Ahí, ahí. 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 Esto es un poco de aire fresco. En Nashor se queda en eso. En un Nashor malgastado. ¡Uy! ¡Yuki, Yuki! ¡La guarra te la van a colar! ¡Y te vas al stealth Yuuki! Se daba cuenta, llegaba la red, aparecía Dreams también. Bueno, bueno, bueno. Caitlin. A mí me parece que está bien en el meta. Es un personaje de los estáticos. Que hace daño a nivel estático, pero que tiene una maravillosa E para moverse. Que además se puede utilizar a nivel ofensivo De dos maneras gracias al cambio que le hicieron Antes era solo para acercarse Ahora puedes usarla para meterle una red a alguien y el auto-attack Lo cual le da jarraseo, incluso daño o ejecución Y a mí Kaylin me parece que está bien ahora Lo único que hay personaje más fuerte es como Lucian Que es el lo que me presenta Carly ahora mismo Pero bueno, tiene su aplicación y hace muchísimo daño Además no escala nada mal en mid-late Está muy bien Kaylin ahora A ver, lo bueno que tiene Kaylin es Yo creo que es un poco donde va a enfocarse En la fase de línea Fase de línea muy consistente Si acaso lo único que te gana Lucian Y depende también del support muchísimo Si es Lucian, Kaylin Claro, si tienes una Kaylin llana Yo creo que eso no pierde con Tana Es que es lo que te digo, hay ciertas combinaciones Que a mí no me gustaría enfrentarme tampoco Por ejemplo, aunque esté fuera de meta A un Kaylin Morgana o algo así A un Kaylin Nami, son cosas bastante Desagradables de jugar contra ellas Por mucho Lucian que tengas Además, los primeros niveles Bueno, a ver El pairing de Lucian y Kaylin Yo no diría que uno lo tiene claro En un enfrentamiento corto Kaylin va a ganar prácticamente siempre Porque si te va a pegar un auto-attack Te se va a ir para atrás Te va a castigar Y en un enfrentamiento de desgaste Pues probablemente Uy, ese flash En un enfrentamiento de desgaste Pues Lucian te va a hacer Auto-attack Eh, dos auto-attack Uh, dos auto-attack W Entonces te va a ganar Ahí, está clarísimo Son dos personajes con un corte muy distinto Lucian a mí me parece que está más fuerte ahora Pero vamos Eh, yo creo que es un momento En el que Kaylin No es lo más recurrente Pero no está nada mal Además tiene una cosa que está muy bien Y es que te puede controlar combates Súper bien con las trampas En las zonas de dragón En las zonas de Nashor Y eso Eso prácticamente es el único carry Que puedo hacerlo Así que está bastante Está bastante bien Y te decía esto Pero a mí no me parece Que escale nada mal En mid y el late A ver Eh, Kaylin En late necesitas mucho pill Pero pega No, no, Kaylin en late game es una pasada Kaylin el problema es que De puto De 5 Más o menos Pero ¿sabes por qué? Porque no saben buildearse bien a Kaylin Hay una cosa que puedes hacer con Kaylin Normalmente lo que mucha gente hace Es rushearse el fil infinito Entonces No, haces espadón o huracán Eso es, eso Pero hay gente que se hace el fil infinito Entonces el problema Pero incluso en competitivo Entonces el problema El problema de eso Es que al no tener velocidad Ataque Tu jugas un attack de mid game Es muy malo Incluso aunque tengas el filo No vas a meter dos atacos Pero todo el mundo se va Todo el mundo se chapa Y aquí tenemos otra pelea Y ya que viene el teleport El ulti de Bromera Bueno Pues ya por Fawn Buscaban los golpes Al palo Llega extenuado Directamente ulti de Eko Mira Winston Cocu Solema y feliz Le parte la cara Rappender y se le saca El ulti a Obvious De gratis Directamente Hatou Tiene que flashear Winston Cae King para Obvious El ulti de Yuki No mata a Bardo Y aparece Fawn con el dash Está intentando ganar El espacio Yuki Y mata a Obvious El ulti de Gardo Y Fawn se va A ir al pozo Sí Kill para Selfie 2x1 Para el equipo De Misfits Y otra vez Al Nashor Que sale Ya Va Ya Va Venga Va Vamos al Nashor A ver que puedan Los chicos De Misfits De momento Lo empezaban Con bastante consistencia Mientras Veíamos a los chicos De Lonex Meter un poco de presión En la calle central Pero este Nashor Debería ser gratis Más que nada Porque Obvious Está muerto Así parece que quieren molestar A ver que pueden hacer Por aquí La pueden liar La pueden liar Lo van a intentar Al menos Se dio buscado premio Pero al final Sigue el Nashor Y el premio va a ser Para el equipo De Misfits Serio Que se ha tocado Hatou con el túnel El cuarto golpe El stun de Braum Pero Yuki no llega tan lejos Tienes mucho rango Con Kayleth Pero tampoco es infinito Aunque a veces lo parece Sobre todo En fase de líneas Kayleth Hay partida Aunque esta vez El equipo La azul La va a perder Esto sí que es noticia A minuto 33 Ya se habían acabado Todos los mapas Anteriores Repetición Pues vamos a ver Esa Repetición Del combate En líneas generales Que se ha muerto esto Parece Ha pegado un pequeño Parroncito Y bajón de calidad A mí me ha pasado también ¿Ah sí? Entonces a lo mejor Ya está Bueno Tanto en el tiempo Lo que parece No nos estaremos Muy sincronizados Ahora Yo estoy viendo La repetición En la que Jado Justo Tenía problemas Se flaseaba A través de la pared Félix Se iba por la derecha Y veíamos como En líneas generales Mifis se encontrarán Muy muy juntos Yo creo que ha sido Lo bueno del combate Porque aunque Yuki Se quedara solo Y sucedió Porque el castigo De Kindred Sabían perfectamente Que era fuerte Y podía matarlo solo Mientras Selfie Hacía el resto del daño A todo el mundo La verdad es que Selfie Me gustaría ver las gráficas De años después Pero debería estar haciendo Tanto daño como Como Kelyne Hacía una bajo Aquí Wisdom Se encontraba con Fawks Kogun en la cara Ay Dios mío Wisdom que no puede Eso que se acerca al Fari Viene Dreams Fawks que tiene que huir El slow por parte de Brom Llega el ulti De Brom Perfecto Rango máximo Muerto Al Fari con el ulti Qué guarro Eso no sea feo Vaya tela Kelyne Uh Kelyne Vaya tortazo Toma A la Cedrion Vuelve majo Vuelve Los críticos De Kelyne duelen Además es que Tú fíjate Que estamos hablando De De Es que No sé A mí el kit de Kelyne Me parece que Es que antes Ahora tú comparas la Kelyne De ahora con la de antes Y decías Pero qué clase de personaje Jugábamos antes Si jugábamos a Kelyne Es que era como Vale auto-attacks Desde la hierba Tal Vamos a intentar castigarte Pero es que ahora te hace Auto-attacks cargado Red Auto-attacks cargado Y te hace como Antes 5 o 6 Es una pasada Hace muchísimo más daño Y además como ganan Mucho rango Pues le pillaban O por lo menos Se ha llegado A esta nación Aparecía Dream Se llama la torre de Bob Llega un sesionazo El ulti de Víctor ¿De suena Farid? Mira como golpea Farid La Farid se parió al tránel Se lleva la torre entera Aunque viene el teleport ¿Dónde le dio Fous? Bueno Fous se ha liado aquí El equipo de Euronix Se ha liado Maggi Félix Cae Kill para Wisdom Se cae el inhibidor Puede intentar acabar la partida No hay karma Y utilizaba Fous En teleport Y la parte contraria del mapa Aunque aparece ahora Obserio Te puede morir Keirin le tira el ulti Obvious Lo recibía también Silvi no quería perder vida La compañera Kittred Pero Keirin le ha mirado el nexo El ulti de Bardo Van a intentar rushear Van a intentar acabar Pueden hacerlo ahora mismo Tiene que defender Euronix No pueden Keirin le no pueden defender Y ahora sí que van a acabar La partida Mispis gana Equipo de Challenger Series Pues tenemos al equipo Al primer equipo de Challenger Series Clasificado Me gusta Están viendo los jugadores Pejando ritos y abrazándose Tienen que estar super contentos Ha sido un camino duro Cuentín Han sido muchos días de competición Y yo creo que se la merecí Keirin, vamos a ver qué pasa Porque no sé si tenemos problemías Con el servidor de voz Si estoy en modo robótico En modo... En modo RarumBot Ahora, ya está bien Que... Claro, normalmente Pero hoy no No hay eso Si queréis No, iba a decir Si queréis hago yo El tema de Me he emocionado No sé lo que significa Pero no es el caso Mispis gana la primera serie Recordamos que ahora tenemos La segunda Entre SK y Team Force El segundo del grupo A Contra el primero del grupo P Oye, Quentin Qué bien te siente al zoom, eh ¿Por qué? Porque no había visto yo la cámara Los dos ya estamos así Un poco con el plano más abierto Pero ahora se te vienen Hasta los poros, Quentin A ver Yo tengo la cara llena De cicatrices Aquí tengo un montón De cicatrices De la guerra, es eso, ¿no? Eh, no El sol O la falta de sol De la falta de sol Bueno, yo sinceramente Hay que hablar Hay que hablar De un equipo Que se cayó, ¿no? De un equipo Que se llama Low Priority Que parecía uno De los favoritos De este grupo Pero que al final Se cayó Y para mí Había otro favorito Que era Que era Misfits Entonces desde este punto de vista Creo que tiene un equipazo Creo que tiene un roster Muy muy bueno Creo que Euronix es un equipo Netamente inferior a ellos Aunque creo que llegar aquí De hecho es un éxito para ellos Deberían estar bastante motivados Porque empezaron bastante mal Y de hecho Han rascado incluso un mapa Misfits Pero al final Las cosas se han quedado así Misfits que se clasifica Para Challenger Series Para Challenger Series Gracias.